Bueno, vamos a analizar este tema con el senador de Renovación Nacional y miembro además de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Chaguán, justamente la polémica en relación al embajador Contreras. Gracias por acompañarnos y lo primero que quiero preguntarle es, ¿usted cree que la presidenta Michelle Bachelet le va a pedir la renuncia al embajador? Bueno, quiero señalarle que esta es una señal y una materia de preocupación debido fundamentalmente a que un embajador que está investido de tal no puede dar opiniones personales a los medios de prensa, aunque pueda legítimamente tenerla. Y en ese mismo sentido el llamado es a la responsabilidad en esta materia. Recordemos que un caso similar ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera con el embajador Miguel Otero y básicamente el llamado que uno hace es a la responsabilidad del embajador y que realmente pueda asumir también sus palabras. Quiero contarle además que acabo de hablar hace unos pocos minutos con el canciller, Heraldo Muñoz, que me ha manifestado que en general ellos tenían una buena evaluación del embajador Contreras y que le extrañaba justamente esta situación. Y él ha dado disculpas públicas y esa materia tendría que evaluarla finalmente la presidenta de la República. El llamado que nosotros hacemos es que los embajadores en definitiva representan al Estado de Chile y por tanto deben evitar a los medios dar declaraciones en las cuales se ventilen opiniones personales respecto a los procesos que está viviendo el país. Más aún cuando finalmente están destinados a desviar la atención a mi juicio de lo que realmente ocurrió con los ataques de bombas que están ocurriendo en nuestro país, ataques claramente de carácter terrorista. Y tenemos un promedio de 2,5 ataques o explosiones de bombas por mes. Por tanto, esta es una materia que efectivamente debiera motivar al menos que en definitiva la presidenta de la República evalúe la continuidad del embajador. Senador, y en esa conversación que usted acaba de tener con el canciller Heraldo Muñoz, usted nos dice que el canciller le dijo que había una buena evaluación en general del embajador. ¿Lo que usted entendió es que se le va a pedir la renuncia o más bien entendió que se le va a mantener el cargo por esa buena evaluación que, como usted nos decía, le comunicó el canciller? Lo que me señaló el canciller es que hasta ahora había habido una buena evaluación, que se había desempeñado bien en los términos de la relación bilateral, que en definitiva la visita del ejecutivo, particularmente la presidenta y el canciller a Uruguay, fue llevada en buenas condiciones y que en definitiva esto se dio básicamente a un problema de comunicación. Yo quiero señalar claramente que esta es una materia de responsabilidad, porque en definitiva un embajador del país está dando opiniones respecto incluso a procesos que están siendo investigados en la justicia. Más aún, el fiscal ha señalado que va a abrir una línea de investigación, si en definitiva el embajador tiene antecedentes sobre sus dichos. Aún cuando el embajador efectivamente se ha desdicho finalmente de sus palabras y ha señalado claramente que esta no fue una referencia finalmente al proceso que se está viviendo hoy día en nuestro país, sino que es el que se vivió anteriormente en el año 73. Senador, si la presidenta no saca de su cargo al embajador, ¿qué significa eso para usted y qué acciones van a tomar? Esta es una materia que vamos a conversar con el resto de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin lugar a duda, esta va a ser materia obligada en la tabla de la sesión del próximo día martes en la Comisión. Y por supuesto, esperamos ver si hay masa crítica para los efectos de poder generar un pronunciamiento de la Comisión. Pero claramente el llamado que uno hace es para que los embajadores, y particularmente el embajador Eduardo Contreras, finalmente tome responsabilidad respecto a sus dichos. Y claramente aclare si es que él cree que fue mal interpretado, o si finalmente fue tomado alguna parte de su declaración en office, fue publicada. Pero claramente me parece que un embajador que representa al Estado de Chile no puede hacer las declaraciones que hizo el embajador Eduardo Contreras. Senador, ya ha emitido un comunicado al embajador Eduardo Contreras en el cual dice que esto fue en el marco de una conversación estrictamente privada, y eso fue inmediatamente desmentido por esta publicación uruguaya, la diaria, la cual ha dicho que esto fue en una entrevista formalmente pedida, con grabadora a la vista e incluso con fotos. ¿No complica más la posición del embajador que además el de una explicación que es inmediatamente desmentida por la prensa uruguaya? Quien conduce las relaciones exteriores es la presidenta de la República. La presidenta tendrá que evaluar efectivamente la continuidad del embajador Contreras. Sin lugar a dudas nosotros creemos que es necesario y oportuno que el embajador entienda que sin lugar a dudas no puede hacer declaraciones a título personal, cuando está representando al Estado de Chile. También es claro que un embajador debe tener la experiencia suficiente y necesaria para los efectos de no hacer entrevistas o conversaciones en off con medios de prensa, toda vez que efectivamente se pueden presentar situaciones como esta. Y en ese sentido uno llama a que finalmente sea el gobierno, la cancillería y la presidenta de la República que en sopesa efectivamente si estas disculpas son o están a la altura de los dichos vertidos por el embajador Contreras. Senador, ¿complican algo la relación entre el gobierno y su partido si es que no lo sacan de su cargo? Y se lo manifiesto porque desde su tienda política se ha dicho que se podría complicar un acuerdo en la ley antiterrorista si es que siguen su cargo Contreras. Yo trataría de no devincular ambos temas. Yo creo que sin lugar a dudas es necesario un acuerdo en materia de una nueva legislación en materia de delitos terroristas. Y en ese sentido hemos estado avanzando los senadores de Renovación Nacional en la propuesta que esperamos prontamente entregar al ministro del Interior. Y sin lugar a dudas creemos que esta materia no dice relación fundamentalmente con la conducción de las relaciones exteriores que es fundamentalmente la presidenta de la República. Yo sí puedo decir que son inoportunas, que sin lugar a dudas un embajador no puede hacer declaraciones a título personal, que estas además generan un distractor respecto de una investigación que se está ventilando hoy día en el Ministerio Público y por tanto creemos que tiene que haber mucha más responsabilidad de los embajadores, sobre todo si estos no son de carrera. Esto es una doble responsabilidad por un embajador que no es de carrera y en términos de ser mucho más prudente en sus declaraciones. Por tanto, el llamado que uno hace es que el embajador asuma la responsabilidad de esos dichos y lo segundo es que en definitiva sea la presidenta de la República quien evalúe si las disculpas entregadas por el embajador Contreras son suficientes. Haciendo la salvedad, tal como ha señalado el canciller en la conversación que he tenido hace unos minutos atrás, que ellos tenían una buena evaluación del desempeño del embajador Contreras, pero en definitiva lo importante es que de alguna manera un embajador que está representando al Estado de Chile no puede inmiscuirse en temas de política interna del TAI y eso es inaceptable. Senador Francisco Chaguá, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias, hasta luego.